¡Suscríbete al canal! Y hay dos vídeos publicados anteriormente, un nuevo episodio de Dismantle, que creo que os va a gustar, ¿vale? Bastante guay, hemos mejorado un montón de cosas, hemos encontrado nuevos lugares y, bueno, estaba de puta madre. Y luego, un nuevo episodio de Kingdom 2 Crowns, que algunos habéis pensado que dejé la serie, no es así. Simplemente dije que había terminado el juego base, pero queda Shogun, Deadlands y Norselands, ¿vale? En el vídeo de hoy le echamos un vistazo a Deadlands y a Shogun, ¿vale? No profundizo en ellos porque quiero dedicarle más tiempo y el juego completo a Norselands, que es el último DLC, que es de la mitología nórdica y tal. Y le tengo un montón de ganas, pero bueno, un primer vistazo a lo que es Shogun, a lo que ofrece el DLC de Shogun y de Deadlands, ¿vale? Que tiene un aspecto así súper tétrico, decadente, como muerto y creo que os va a gustar bastante. Echadles un vistazo, ¿vale? Y dejadles un like, dadles cariño y poco más. En fin, bienvenidos a un nuevo vídeo de Repentance. Hoy vamos a jugar con un nuevo personaje, Satori. Quería traer a Tainted Inc., ¿vale? El personaje de ayer, pero el mod de un día para otro se quedó obsoleto. Entré donde los mods y ponía old, o sea, antiguo, obsoleto, no sé por qué. De un día para otro, obsoleto y no puedo jugarlo, el personaje no estaba. Así que, nada, me busqué un personaje nuevo, que es Satori, porque me apetece traer personajes. Que es un personaje sacado de Touhu, Touhu Project, que no sé si es un anime, un juego o qué. Hay muchos mods basados, inspirados en Touhu. Bueno, Touhu, no sé cómo se pronunciará, ¿vale? Touhu. Esta es una de ellas, Satori. No sé qué juego es, no sé si es un anime o qué. No tengo ni puta idea, ¿vale? Pero hay muchísimos mods sacados de Touhu. Bueno, pues eso. Satori sale de Touhu Project y Tainted Satori igual, ¿vale? Esta creo que va en silla de ruedas, es una cosa muy rara. En fin, Satori. Empiezas con Monster Manual y con Goopies Eye. Y también tiene un Beard Ride particular, ¿vale? ¡Qué bonita eres! A ver. ¡Qué bonita eres, Satori! ¡Mírala! ¡Qué mona! Vamos a ponerla por aquí para hacer la miniatura. ¡Qué bonita es, ¿no? Bueno, las moscas esas porque me rodean. Fuera aquí. No sabía que podías matar las moscas. Les he dado Yankai. 800 horas de Isaac y no sabía que podía matar las moscas. En fin, si estáis viendo este vídeo posiblemente esté en Twitch, ¿vale? En directo. Así que pasaros a saludar antes o después, como queráis. Y let's go, ¿no? ¡Quieto! ¡Hijo de Satanás! Vale, porque este personaje puede ver lo que hay en las cosas. O sea, porque empiezas con el ojo de Goopy. Pues no lo sé. ¡Uy! No puedo darle a eso, ¿eh? Si lo hago, me muero. Bueno, de hecho me he muerto. Perdón. ¡Oh, mira qué bien! Uf, empezar con ojo de Goopy está como muy roto, ¿no? Bombas son ya, a ver. Telepits. ¿En serio? Pues no me mola, ¿eh? A mí este comienzo no me gusta. Quiero matar al boss y todo eso, ¿sabes? A ver si puedo tener una run normal. ¡Por Dios! Una run normal. ¡Por favor! Que quiero ver de qué es capaz este personaje. No tiene nada particular por lo que veo, ¿no? O sea, tienes tres... Bueno, tienes un buen tier delay. Daño muy poco. Dos de vida. Lo que... Empezar con Monster Manual y Goopy's Eye me parece una locura, ¿eh? Sobre todo con Goopy's Eye. Creo que es un objetazo. Y Monster Manual desde Repentance es un objeto bastante bueno. Es un objeto bastante loco, ¿eh? Pero por lo demás, el personaje no tiene nada especial, ¿no? Lo que eso sí, es bonita. Me gusta llevarme The Options porque es uno de mis objetos favoritos, la verdad. No te voy a engañar. Aquí hay una moneda de cinco. En el tendero hay una moneda de cinco, así que tengo que conseguirla. Aquí hay otra. Está crazy eso, ¿no? Mira, una roca marcada ahí. Me haría falta una bomba. Vamos a llevarnos esto y vamos a robarlo, ¿eh? Bueno, espérate. Vamos a activar el Monster Manual otra vez. ¡Eh! Te quiero a ti. Ven aquí. Eso es. Puede ser perfectamente uno de mis mods favoritos, ¿eh? El Pickups Alive. No me ha dado ningún compañero. No me ha dado ningún compañero. El Monster Manual. ¿Qué ha pasado? ¿Y esas monedas de ahí? ¿Se puede romper ese altar? ¿O qué está pasando? ¿Qué son estas monedas de aquí, chicos? ¡Qué extraño todo! Y no entiendo por qué el Monster Manual, o sea, la segunda activación, no me ha dado nada. Curioso. ¡Olé! Bueno, luego activo el Beard Threat, ¿vale? Luego me pongo Beard Threat, a ver qué da. Capricornio. ¡Qué maravilla! Velocidad. La moneda puede que esté al lado del tesoro. ¡Ojo! ¡Mira! ¡Otra vez sale eso! La moneda de... El Lucky Penny y un de este de cinco. ¡Qué extraño! ¡Olé! De verdad, Matchbook. Porque he ganado... Ah, claro, porque se me ha pasado el efecto. Eh, no. Voy a llevar esto, supongo. Vale, pues podemos buscar las alas supersecretas, que posiblemente esté aquí. Negativo. Y aquí. ¿Esto es una broma? ¿Eces a Joke? Pues la sala supersecretante, cojones, ¿esta? Aquí no, evidentemente. Y aquí en ninguno de los dos lados. En fin, me tiro de aquí. Activamos el Beard Threat. A ver qué hace el personaje. ¡Ay, no vi la imagen! A ver. Beard Threat. Ah, pero no lo sé. Terrible Hypnosis. ¿Eh? ¿Los enamora? Enamora a varios enemigos. Pero para... ¡Uy! Que los enamora... ¡Los enamora para siempre! ¡Eh, qué loco, ¿no? Eso está muy... Crazy. Mira. Los enemigos enamorados no me hacen daño, ¿no? No. Los puedo matar yo, pero no me hacen daño. Hostia, pues el Beard Threat está roto, cabrón. Mira, el Sword Art Protector. El Trinket. De las tiendas. Aparecen las tiendas en Womp y en Corpse. No está mal, ¿eh? Continuum. Me gusta Continuum. Vale, puedo coger todo esto, ¿eh? Me encanta como se desaparecen los ojos y se quedan en cuencas vacías. Da bastante mal rollo, pero mola mucho, ¿eh? ¿El Sword Protector no disparaba? No. Era el Seraphine, ¿no? Cabrón. Asqueroso. Era el Seraphine el que disparaba, ¿no? Hostia, pues está roto, ¿eh? Está roto que enamore a tres enemigos en cada... En cada sala, tío. Está Broke en eso, ¿eh? Mira. Ahora estos... Ah, sí que me hacen daño. Creí que no me hacían nada. Bueno, voy a entrar aquí igualmente. Mil doritas. Suerte hacia arriba. Warf. Y aquí tenemos... Aquí no hay nada en la estatua, ¿verdad? Si no me lo marcas, que no hay nada. Bien. Sala secreta. Puede estar aquí. Puede estar aquí. Aquí hay una moneda de suerte con una bomba. Y en el cofre solo hay moneda. Eh, qué bien el poder ver. Me flipa lo de poder ver las cosas con el Guppy. Es una locura. A ver, ¿puedo entender que el personaje es como una bruja o algo así? Ah, que también enamora al boss. También enamora al boss. Curioso. ¡Hormonas, popito! Vale, eh... Nos vamos. Voy a ir a por ángeles en esta run. Porque la anterior creo que fui a por demonios, ¿no? O fui a por ángeles también. No, bueno, ya. Doble bomba allí. Eh, una roca marcada. Ven aquí. Ven, 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 ven. ¿Bomba? A ver, tontito. Ven. Eso es. ¡Squeezy! ¡Qué maravilla! 0,47 tier delay. ¡Qué rico! ¿Habrá algo más en este cofre? No, ¿verdad? Bueno, pero como mínimo me devuelve las bombas que he gastado. No, solo hay dos bombas. No hay nada más. Tan, 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 tan. ¿Buenas, Herir? ¿Buenas, Herir? No pasa nada. Cubo de carne. Dios, como odio esta sala, tío. Vale, muertos. Vámonos. Por cierto, eh... ¿Qué os iba a decir? He hablado ya con posibles editores para el canal. ¿Vale? Han hecho una prueba de edición. Y he preseleccionado a tres personas. ¿Vale? Uf, Capricornio era Lalo. ¡Uf, Uf, Ay! He preseleccionado a tres personas. Tengo que hablar con ellas. Y ver cómo encaja la cosa. ¿Cómo serán los vídeos editados? ¿Vale? Que mucha gente tiene miedo a perder la esencia del canal. No sé qué cuánto. Gente. Seamos claros. ¿Vale? Los vídeos, cuanto más cortos son. Más retención. Más tiempo de visualización. Y más gente atrae. ¿Vale? Porque tú ves un vídeo de una hora. Y a veces te da, en la mayoría de los casos, te da pereza verlo. Ves un vídeo de 10 minutos, de 15, de 20 incluso. Y dices, oye, vamos a verlo. Lo adelanto un poco, pero lo veo. ¿Vale? Entonces, yo, como creador de contenido. Y como alguien que quiere enfocarse lo máximo posible en YouTube. Yo tengo que intentar probar cosas nuevas. ¿Vale? Tengo que mejorar. Tengo que, eso, evolucionar. Tengo que adaptar el contenido. Intentar probar, pues, las cosas que funcionan. Si veo que no funciona, pues, no pasa nada. ¿Entendéis? O sea, tengo que probar. ¿Qué va a pasar? Que los vídeos de 30 minutos, los voy a intentar redu... Bueno, lo voy a intentar. Se va a encargar el editor. Reducirlos a 15. ¿Vale? O incluso 10, si puede ser. Los vídeos de 40 minutos, reducirlos a 15. Y los vídeos de una hora, runes de Isaac, por ejemplo. Me gustaría reducirlos a media hora. ¿Vale? Porque hay momentos, en los vídeos de Isaac, por ejemplo, en los que no ocurre nada. O sea, hay momentos en el que yo estoy así. Moviéndome, dando vueltas, yendo de aquí para allá. Y son momentos que se pueden recortar. Sin que, sin que pase absolutamente nada. ¿Vale? Sin que peligre la coherencia del vídeo, ni cortar las partes buenas. Nada. ¿Vale? Entonces, les hice una prueba, les pasé una run de 50 minutos. Y algunos me la redujeron a 30 y otros a menos, incluso. ¿Vale? Entonces. Me gusta el concepto de vídeos editados. Me gusta mucho. Y si se puede editar un poquito, con alguna coña, algún meme, cosas así. Pues también. ¿Vale? No es absolutamente necesario. Pero puede ocurrir. ¿Vale? Vamos a reventar esto. Para que me dé un poquito más de pacto. ¿Ok? Y nada más. ¿Vale? No tengáis miedo por cómo van a quedar los vídeos. Y los vídeos de una hora van a desaparecer. Uh. Vengeful Spirit. Posiblemente alguna vez siga subiendo algún vídeo largo. De lo que sea. Algún juego nuevo. Un vídeo de primeras impresiones. Lo que sea. ¿Vale? Pero hay que probarlo, chicos. Hay que probarlo. Hay que probar a ver qué tal va el canal con vídeos más cortos. ¿Vale? Más adelante contrataré un editor de miniaturas para que me haga miniaturas profesionales. Aunque a mí me gustan mis miniaturas y creo que a vosotros también. Pero creo que más adelante contrataré un editor de miniaturas a ver qué sabe hacer. ¿Vale? Y si podemos mejorarlas. Luego creo que más adelante, y no creo que muy lejos, traiga vídeos de League of Legends al canal. ¿Vale? Que esto es una cosa que asusta también. Creo que traeré vídeos de League of Legends al canal. Porque me apetece. Porque es lo que juego en directo, en Twitch. Estoy enfermísimo con el LoL. Y creo que a mucha gente le puede gustar. Aparte que siempre estoy sorteando skins y cosas así. ¡Uh! Sintor. La mayor parte del tiempo estoy sorteando skins o lo que sea. Y a la gente que le gusta el LoL y está en este canal, pues mira, puede encontrar un pequeño nicho. Ah, y esto tuve que haberlo hecho en el siguiente piso. Acabo de cagarla. Vale, pues eso que... ¡Vaya mierda! Por favor, que esté en la sala del ángel. Ay, gracias. Pero no está el ángel. Su puta madre. Bueno, que no me explayo más. ¿Vale? ¿Qué es eso? Vídeos cortos, posiblemente a partir de enero. O no sé si a finales de este mes. O no sé cuándo lo hablaré con esta persona para empezar con ello. Ahí viene el visillo. Miniaturas también más profesionales más adelante, yo creo. Si las cosas mejoran, si todo va bien. Si puedo permitírmelo, evidentemente. Y luego también quiero subir partidas de League of Legends. A partir de la siguiente temporada. ¿Vale? Cuando empiece la temporada 2022 también quiero subir partidas de League of Legends. En horarios diferentes y sin afectar los tres vídeos diarios, evidentemente. Que es una cosa que asusta a la gente. No sé, pero es que... No sé cuál. Vamos a ver. O sea, los tres vídeos diarios que sigo subiendo de dos juegos indies más Isaac. Lo sigo subiendo a la misma hora de siempre. Solo que posiblemente más temprano. Suba una partida de League of Legends. Algo así como para avisar a la gente de que estoy en directo jugando al LoL. Y después de que vean la partida se vengan al directo, etcétera, etcétera. ¿Vale? No lo sé. No sé cómo va a quedar la cosa, pero... Así que sin miedo, chicos. Hay que probar. Hay que probar cosas. Hay que atreverse, ¿eh? O sea, tened en cuenta que vosotros aquí simplemente veis los vídeos. Pero yo soy el que tiene que grabarlos. Soy el que tiene que comerse la cabeza todos los días para ver qué sube, qué no. Cómo lo sube. ¿Entendéis? Que no digo que no seáis importantes vosotros. Claro que sí. Pero vamos, el que hace el canal soy yo, ¿sabes? Yo soy el que tiene que pensar cómo mejorarlo. Y qué le puede ir bien, qué le puede ir mal. Que como veis yo os pregunto siempre. Porque yo quiero saber qué os gusta, qué no. Pero bueno. En fin. Que el primer cambio del canal van a ser vídeos cortos. Se viene dentro de poco. Luego me gustaría probar con algún editor de miniaturas. Alguien profesional. Alguien que haga miniaturas muy, muy chulas. Perdón. Me acabo de estampar. Alguien que sepa, ¿sabes? Hacer miniaturas. Que sea profesional. Que trabaje bien el Photoshop. Y me haga unas miniaturas guapísimas. También quiero probar eso, ¿vale? ¿No hay roca marcada aquí? No. ¿Qué me queda? La tienda, ¿no? Por algún lado. Vale. ¡Joder! Con los pinchos de los huevos. Y poco más. ¿Vale? Gracias por vuestra atención. Me podéis seguir en mis redes sociales. Que están en la descripción. Tengo Twitter. Tengo Instagram. Tengo OnlyFans. Tengo TikTok. Tengo Twitch, sobre todo. Bienvenidos. Todos los mensajes constructivos son más que bienvenidos. Me gusta leeros. Me gusta saber vuestra opinión. Constructivos, ¿vale? Repito lo de constructivos. Repito otra vez lo de constructivos. ¿Vale? Por si no ha quedado claro. Constructivos, con educación, con respeto. Porque el otro día leí un comentario. De alguien que decía. A ver, yo. Me gusta tu contenido de Isaac. Pero creo que. ¿Cómo fue que me dijo? Me gusta el contenido de Isaac. Pero eres un incompetente. Muchas veces. Y cuando te concentras. Y estás callado. Pones cara de tonto. Me dice. Creo que si mejoras eso. Mejoraría mucho tu canal. Sin hate. Me dice. Dío loco. O sea. Me llamas incompetente y tonto. Sin hate. ¿Sabes? Digo. Pues nada. Ah. ¿Cómo fue que me dijo? Dijo que a él le gustaba ver a gente que jugara perfecto. ¿Sabes? O sea. Le molesta. Le molesta que yo no juegue perfecto. Y yo lo he dicho muchas veces. Yo no juego perfecto. Yo no soy el mejor jugador de Isaac del mundo. Es que no lo soy. Ni lo pretendo. ¿Sabes? Yo lo que. A mí lo que me preocupa es entretener a la gente. A mí lo que me preocupa es entretener. ¿Sabes? Yo quiero entretener. Traer un contenido ameno. Extraño. Diferente. Por eso suelo subir muchísimos mods y personajes. Y cosas raras que no soléis ver en otros canales. Y me suda tres cojones si soy malo jugador. De verdad. En serio, gente. O sea. Me suda tres huevos ser mal jugador. Es que me suda la polla. ¡Dios! ¡Qué mierda de objeto! Voy a romper todo esto. Yo lo dije. Si queréis ver al mejor jugador de Isaac del mundo. Os vais a ver a Crafter Links. O vais a ver a Niantube. Que es un chico japonés que es Jesucristo. No sé, macho. Yo no. Yo no soy el mejor jugador de Isaac. Ni lo pretendo. Ni quiero. ¿Vale? Me gusta jugar al Isaac. Espero que os guste el contenido. Que os entretengáis. Poco más. ¿Sabes? Pero claro. Me dices. No. Es que me molesta que seas tan mal jugador. Que tires las partidas. Muchas veces por tu incompetencia. Y que cuando te concentras mucho pones cara de imbécil. O cara de tonto. ¿No? Acuerdo que me dijo. Yo. Pues perfecto. Gracias. Un mensaje maravilloso. Súper constructivo, tío. La verdad. Muchísimas gracias. Me siento mejor. Por eso recalco lo de constructivo y con educación, chicos. Lo recalco otra vez. Porque eso no es un ejemplo de mensaje constructivo ni agradable ni sin hate. Llamar a una persona incompetente y tonta. No es una cosa agradable. ¿Sabes? Pero bueno. Quitando eso. Me gusta mucho leeros. Y que me deis ideas y me ayudéis con ciertas cosas. ¡Qué rico! La podría haber multiplicado. Bueno. Y poquito más, ¿no? Voy a arme esto. ¡Olé! ¡Curset Eye! ¡Pa' ti! ¡El mejor ítem del juego! ¡Jesucristo! Te quiero mucho, a ver. Monster Manual. ¡Curset Eye! Cuidado, ¿eh? No, no, no. Prefiero aprovechar mi Tier Delay. ¡Ah! ¡Olé! Pues eso, que... Que se vienen cositas, chicos. Se vienen cositas para el canal. Y espero que os gusten. Y espero que os convenzan. Y si me queréis dar más ideas para el canal. Ideas, ¿vale? Ideas que pueden encajar bien. Que os pueden gustar. Que creáis que... Pues... Bueno. Puede estar bien a ser. Decídmelo, ¿vale? Sed libres. O sea, sed absolutamente libres. En cada vídeo de Isaac. De comentarme... Constructiva y educadamente. Que podemos mejorar, ¿vale? Si queréis proponerme algo, me podéis escribir al correo también. O por Discord, o por Twitter, o por Instagram. Si tenéis alguna propuesta. Si me queréis dar dinero también, ¿vale? Podéis venir a Twitch y hacerme una donación de mil euros. Sería bonito, la verdad. Yo os comería los cojones. Con muchísima avidez. Me voy a llevar esto. Y... Nos vamos ya, ¿no? Seguí de tier delay. ¡Qué rico! Suerte se arriba. Vámonos. Mira, de full. Me lo puedo llevar. Tú, tú, tú. Tú, tú. Porque tengo la impresión de que he disparado más lento. Ah, claro. Por la... El objeto que cogí antes. Esto no me haré para absolutamente nada, ¿no? Bueno, puedo meter dinero aquí. El del tier delay por el ojo izquierdo era, ¿no? ¡No! Se ha rompido. ¡Vale! ¿Qué me ha dado una mosca, coño? Basura, tío. ¿Puedo ser más imbécil? ¿Ves? Esas son las pequeñas cosas... Que a nuestro amigo de antes le frustran. Y supongo que le hará dejar un dislike. O llorar. Gritar en su casa. Y rasgarse las venas. Pero que a mí particularmente me dan bastante igual. Digo, soy... No sé. Ocurren y digo, pues soy un trozo de mierda. Soy bastante imbécil. Y ya está. ¿Pasa algo? No pasa nada, coño. No pasa nada. Son esos pequeños detalles los que me hacen humano. Y me río de mí mismo. Porque soy un trozo de basura en este juego. Y hay infinitamente más jugadores buenos que yo. Y yo, de puta madre. Feliz de la vida. A menos. También es cierto que... Si yo quisiese ser mejor... Vale, esto es como en el LOL. ¿Sabes? Si tú en el LOL estás... Ja, ja, ja. Jijiji. Ja, ja. Jijiji. No te vas a concentrar. ¿Sabes? No te vas a concentrar. No vas a dar el 100% de ti. Si yo quisiese hacer un contenido excelente de Isaac en el sentido de habilidad... ¿Vale? Yo estaría así. Bueno, no. Estaría así. Hmm. Ok, chicos. Vale. A ver, ¿dónde puede estar la sala secreta? Pensemos. Punching bag. Esto lo puedo utilizar para ahorrarme una bomba. Ay, perdón. Este no es el de la bomba. Paso un trozo de mierda. Vale. La sala secreta. Buena. Voy a dar una vida roja aquí. A cambio de una negra. Perfecto. Y protegemos el pacto. Tenemos un 58% de pacto. Hay que protegerlo, gente. Vale. Con calma, ¿eh? ¿Dónde puede estar la sala secreta? Vale. Con cuidado, con cuidado, con cuidado. ¿Nos hace falta esta doble bomba? No. Pero tengo que demostrar que soy bueno. Cuidado. Perfecto. Yo no soy así. ¿Entendéis? Si yo quisiese tener mis cinco sentidos... Iba a decir cien sentidos. Si quisiera tener mis cinco sentidos en el juego... Tendría que ser una cosa aburridísima de jugador. No puedes entretener y ser bueno. O sea, de forma perfecta, quiero decir. No se puede hacer, gente. No, pero no sé quién... Suena la polla. La verdad, Pascal, ¿no? Vámonos. No, pero... No sé quién es buenísimo y también es entretenido. Pues disfrútale, coño. Disfrútale, vete para allá. Esa de los cojones. Eh... Number one no. Esto tampoco. Voy a ver esto. Yo qué sé. Esto es una mierda, ¿no? Todo lo que me han dado. Hasta luego. Joder, qué malo todo, tío. Pero bueno, ese debate, tío. Llevamos con ese debate en este canal desde el capítulo uno, tío. De verdad, llevamos con el debate de... Es que... Podría ser mejor, pero... Sube a la polla, caña. Yo no hallo cómo deciros que a mí me da igual. Yo simplemente quiero hacer mi mierda. Subir la internet. Que la gente se entretenga. Y adiós. Speed up. Let's go. Voy a matar a Mega Satan. Que es lo que hago siempre con todos los personajes mod. Y pa' casita, eh. Es que ya voy ultra fed. No sé por qué con todos los personajes mod, tío, me fedeo. Con todos los personajes mod, me fedeo rapidísimo. Pero luego juego a 30 de SAW y me como una mierda al tamaño de un piano. Pero bueno. Bueno, la ca... ¿Qué cojones? ¿Te quieres morir? Pelotuda. Vale, hagamos una cosa. The mind. Y nos vamos ya, ¿no? Qué rico. Podríamos dar vida ahí. La puedo dar aquí también. Igual me da... No me des un objeto de vida, por favor. Pórtate bien. Ok. ¡Woohoo! ¡Uy! ¡Qué bueno esto, ¿no? Eh, me falta un libro. O ya lo cogí arriba. Lo cogí arriba, ¿no? Libro de las revelaciones. ¡Qué rico! ¿Qué libro cogí arriba? ¿Telepatía? No, telepatía no. Buenas, her... ¡Ah, coño! Es el que tengo puesto. El libro del monstruo. Es el libro del monstruo. Soy bastante imbécil. Espera, voy a buscar el corazón de este. Estoy pensando, ¿pero qué libro tenía? El manual del monstruo, tío. Pues nada, este personaje no tiene nada de especial, ¿no? Supongo que el Tainted, sí. ¡Eh, pildorita! ¿Qué será? Voy hacia arriba. No. Eh, muy falso eso, ¿eh? Odio bastante este boss, ¿eh? La verdad. ¡Eh, Spoon, bebé! Y hemos ganado daño y de todo, ¿eh? ¡Qué objeto más pocho, coño! ¡Ah, sí! Ya tengo las dos llaves. Bueno. ¡Tarará! Bueno, y no tengo... No tengo espacio para corazones azul ni negro. ¡No! ¡Ah! Bueno, pues ya... Es que ya voy rotísimo, ¿eh? A ver, si me salía dinero es poder... Triunfamos. Además, con deep pockets... Lo veas. ¿Cuál es esta? Esta es la arma de Isaac, ¿no? Ah, no, la de Magdalene. Es un poco pocha. Esta es la aura roja esta para recuperar vida y tal. Ah, un poco pocha. ¡Olé! ¡Ahí! ¡Shot Speed! Muchas gracias. ¡Ah! 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 Tu, 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 tu. El buen purgatorio. Que sí, mamá. ¡Que sí! Que luego hago la cama. ¡Que sí! Vale. Que luego hago la cama, mamá. No te preocupes. Déjame en paz. ¿Qué tiene de especial este personaje? ¿Alguno lo conoce? O sea, ¿alguno conocíais a este... A este personaje? En el Touhu ese. Que no sé si es un anime o qué. ¡Touhu! Ay, me equivoqué. Aquí no era. ¡Touhu Project! Madre mía. Como voy de morfing, ¿no? Perdón. Me equivoqué. Voy a la sala súper secreta. Eso sí que la voy a visitar. Todas. Aquí. ¿Otra vez esta sala? Pa, 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 pam. No, mis velas. Acabo de perder un montón de Tier Delay. Me echo el chulo. Le está pegando al... Al monigote, ¿eh? Has facilitado mucho el ataque del Holy Lie, ¿eh? De Isaac. Antes era más difícil de esquivar. Ahora es muchísimo más fácil. Antes tenías que ponerte en una esquina sí o sí. Ahora puedes esquivarlo aquí perfectamente. Y eso es nuevo, ¿eh? Antes era más difícil. Vale, a ver. Me fedeo aquí. Qué asco de... ¡Ey! Cricket. Oh, crap. Y este era el Polish Bone. Ah, no. Bones Nures. Bones Spurs. Enemies Spam, Floating Bones and Death. Bones Block Projective. Ah, vale. Bueno. Herier. Que pareces tonto, hijo. Vale. Madre mía. Con el Cricket Body. ¡Eh! D10. Roleto a los enemigos en la habitación. No sé qué. Bah. Ay, podía haber tirado el Jera. Ni me acordaba que lo tenía. ¿Qué? Ni me acordaba. Estoy tan ocupado hablando que ni me he enterado. ¿Qué es esto? Tears Up. Maravilloso. No tiene cap de Tear Delay. Puede ser la habilidad oculta del personaje, ¿no? O digamos la habilidad destacable. Que no tiene Tear Delay. Cap, mejor dicho. Eso es maravilloso, la verdad. Mira, 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 mira. Mira cómo le reviento atrás de la pared. Vale. El Clicker. Qué asco, ¿no? Vaya, va, Sofio de ítem el Clicker. Ole, ahí. No paran de darme ítems. Vas a aparecer una gigabomba. Venga, me la llevo. El de las píldoras, que va muy bien. Con PHD. Cojoin it. Let's go. Me falta Spunbender, nada más. Technology. Madre, qué caos. Me encanta. Este nivel de chest, me encanta, tío. Es que, ¿te coges unos fedeos? Uy, casi me convierto en un crab, eh. Me falta un objeto. Vamos a ir por arriba a limpiar esta zona. Dadme Spunbender. Con Spunbender iba a estar yo absolutamente broken, eh. Madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía, madre mía, madre mía. He's greedy. Es avaricioso. Coño. Que injusta. Me parecen las lenguas de piedra, tío. Speed up. No, es que al final me muero y todo, eh. Voy tan yolo. Gemini. A tu casa, crack. Que falso. Bueno, ya basta, ¿no? Asqueroso. Qué asco de dicho, coño. Eso es tan falso también. Ajá. Uh, qué satisfactorio. ¿Qué es esto? Something wrong. No me gusta. Speed. Shot speed no me vale para nada. Bolsa of Steel no me vale para absolutamente nada. Esto tampoco. Eh, drowsy sí. Espérate. Doble drowsy. Una para Mega Satan y otra para... Para Blue Baby. Toma. A ver qué haces, crack. Madre, qué paliza. Qué paliza te meto. Venga, un placer, eh. Y la otra pastillita... Para Mega Satan. Y terminamos la rune, ¿no? Me ha gustado este personaje. Pa' dentro, bebé. Ta-ra-ra. Ta-ra-ra. Qué palisita. Ta-ra-ra. Drausi está muy roto, eh. Ja, ja, ja. Eh, ¿quién me ha dado? Me muero, me muero. Es que no veo a veces quién me da, ¿sabes? Hay tantas cosas en pantalla que no veo quién me da. No, 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 no Bueno, ¿te mueres o qué? ¡Eso es! Debo tener muy poca vida. Yo creo que me quedan tres corazones o así, ¿eh? Te hemos tocado. Como ahora la barra de vida, ¿eh? ¡Hostias! Esto tan lento. ¿Cómo doy yo esto, loco? Vale, aquí se cae, ¿no? ¡Uf! No ha sido fácil, ¿eh? Joder, otra vez. ¡Uf! Es que su puta madre, coño. Es unos patrones más raros. Vale. ¡Ole! ¡Ole! Está muy tocado. Yo creo que estaba uno de vida, ¿eh? Está muy, muy, muy tocado. A ver, ¿cuánta vida tenía? No voy a ir a por delirio, ¿eh? Simplemente quiero saber cuánta vida me quedaba. Ah, me quedan cuatro corazones todavía. Ah, no, esto es fácil. Bueno, chicos, esta es... ¿Cómo se llamaba? Satori, ¿vale? De To Who Project. Que no sé si es un juego, un anime o qué cojones. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad que tenéis dos vídeos anteriormente. Y nada más. Estamos en Twitch. Vente a saludar si quieres. Y eso. Que muchas gracias por todo. Gracias por comentar. Gracias por vuestras ideas. Por vuestro apoyo. Por vuestras críticas constructivas y educadas. Nada más. Nos vemos. Un beso. Chao. Hola. Recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que este. Y me ayudaría mucho si los vieras. O al menos les dejarás un like y un comentario. Para que YouTube los recomiende a más gente. Muchas gracias. Gracias.